hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de necaxa versus juárez jornada 12 de 17 de la liga mx clausura 2021 que primeramente voy a darte los horarios de méxico y centroamérica que lo van a pasar a las 19 horas para panamá 20 horas ecuador chile perú colombia venezuela eeuu 21 horas argentina 22 horas si estamos hablando de españa lo van a transmitir a las 24 horas muchos me preguntan que a dónde van a pasar este partidazo ok amigo noticias para méxico lo pasarán por el canal 5 canal 7 o tv azteca para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pasarán por la señal de tu udn este partidazo también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con locutores profesionales de alta calidad vamos a ver la tabla de posiciones se sabe que en el caxa se encuentra en el lugar 18 apenas con 7 puntos mientras que iguales se encuentra en el lugar 16 apenas con 9 puntos déjeme saber en acá los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo esta es la información que yo les tengo manténgase informado sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga mx clasura 2021 soy enterante con víctor nos vemos hasta en el próximo vídeo y